El hombre en busca de sí mismo, por Royo May, 1953. Epígrafe. Aventurarse o arriesgarse provoca ansiedad, pero no aventurarse es perderse. Y aventurarse en el sentido más elevado es precisamente volverse consciente de sí mismo. Quier que gaar del uno va a su prójimo porque se busca a sí mismo, y el otro porque quiere perderse. Vuestro mal amor por vosotros mismos hace de la soledad una prisión para vosotros. Nietzsche. 0.0. Prefacio. Una de las pocas bendiciones de vivir en una época de ansiedad es que nos vemos obligados a tomar conciencia de nosotros mismos. Cuando nuestra sociedad, en su época de cambios en los estándares y valores, no puede darnos una imagen clara de lo que somos y lo que deberíamos ser, como dice Mateo Arnol, nos vemos lanzados hacia atrás en la búsqueda de nosotros mismos. La dolorosa inseguridad en todos lados nos da un nuevo incentivo para preguntar, ¿hay quizás alguna fuente importante de guía y fortaleza que hayamos pasado por alto? Por supuesto, me doy cuenta de que esto no se suele llamar una bendición. La gente pregunta, más bien, ¿cómo puede alguien lograr la integración interior en un mundo tan desintegrado? O preguntan, ¿cómo puede alguien emprender el largo desarrollo hacia la autorrealización en un momento en el que prácticamente nada es seguro, ni en el presente ni en el futuro? La mayoría de las personas reflexivas han reflexionado sobre estas preguntas. El psicoterapeuta no tiene respuestas mágicas. Sin duda, la nueva luz que arroja la psicología profunda sobre los motivos enterrados que nos hacen pensar, sentir y actuar de la manera en que lo hacemos debería ser de una ayuda crucial en la búsqueda de uno mismo. Pero hay algo además de su formación técnica y su propia autocomprensión que le da al autor el coraje de apresurarse donde los ángeles temen pisar y ofrecer sus ideas y experiencias sobre las difíciles cuestiones que enfrentaremos en este libro. Este algo es la sabiduría que adquiere el psicoterapeuta al trabajar con personas que se esfuerzan por superar sus problemas. Tiene el privilegio extraordinario, aunque a menudo agotador, de acompañar a las personas en sus luchas íntimas y profundas para lograr una nueva integración. Y ciertamente aburrido sería el terapeuta que no vislumbrara lo que ciega a las personas en nuestros días de sí mismas y lo que les impide encontrar valores y metas que puedan afirmar. Alfred Adler dijo una vez, refiriéndose a la escuela infantil que había fundado en Viena, los alumnos enseñan a los profesores. Siempre es así en psicoterapia. Y no veo cómo el terapeuta puede estar más que profundamente agradecido por lo que le enseñan a diario sobre los problemas y la dignidad de la vida a aquellos que son llamados sus pacientes. También agradezco a mis colegas las muchas cosas que he aprendido de ellos sobre estos puntos y a los estudiantes y profesores de Minskoyeje en California por sus ricas y estimulantes reacciones cuando hablé con ellos sobre algunas de estas ideas en mis conferencias del centenario sobre integridad personal en una era de ansiedad. Este libro no sustituye a la psicoterapia. Tampoco es un libro de autoayuda en el sentido de que promete curas fáciles y baratas de la noche a la mañana. Pero en otro sentido digno y profundo, todo buen libro es un libro de autoayuda, ayuda al lector, al verse a sí mismo y sus propias experiencias reflejadas en el libro, a obtener nueva luz sobre sus propios problemas de integración personal. Espero que este sea ese tipo de libro. En estos capítulos examinaremos no sólo las nuevas percepciones de la psicología sobre los niveles ocultos del yo, sino también la sabiduría de aquellos que, a lo largo de los siglos, en los campos de la literatura, la filosofía y la ética, han tratado de comprender cómo el hombre puede afrontar mejor su inseguridad y sus crisis personales y convertirlas en usos constructivos. Nuestro objetivo es descubrir formas en las que podamos enfrentarnos a la inseguridad de nuestro tiempo, encontrar un centro de fuerza dentro de nosotros mismos y, en la medida de lo posible, señalar el camino hacia el logro de valores y metas de los que se pueda depender en un futuro día en que muy poco es seguro. Rollo May, ciudad de Nueva York